¿Cuánto tardan en dar el ingreso mínimo vital? ¿Tengo que estar empadronado en algún sitio? Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y si quieres estar al tanto sobre ayudas, pensiones, prestaciones, laboral en general, fiscalidad, no te olvides de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días, ya sean vídeos sobre una temática concreta como esta, ya sean noticias, ya sean vídeos cortos, de short de 60 segundos, etc. Hoy en concreto quiero hablarte de 6 cosas que debes saber antes de tramitar el ingreso mínimo vital. Hace una semana ya realicé un vídeo explicándote todo lo que debes de saber para tramitar el ingreso mínimo vital. Te lo voy a dejar por aquí enlazado para que puedas echarle un vistazo al vídeo, creo que es bastante interesante. Pero en esta ocasión te quiero hablar de 6 cosas que debes de tener claras antes de tramitar esta ayuda. Antes de llegar al tema, decirte que aquí abajo en el cajón de información te dejaré un índice para que te vayas al punto del vídeo que más te interese. Dicho esto, comenzamos. 1. Tarda excesivamente de tiempo. Y es que a pesar de que la ley dice que lo máximo que debería de tardar el ingreso mínimo vital en ser concedido son 6 meses, si a los 6 meses no nos dicen nada, en teoría deberíamos de entender que no nos lo dan, En la realidad yo me encuentro casos en los que tardan perfectamente en reconocernos el ingreso mínimo vital 8 meses, 9 meses, 10 meses. Así que si vas a tramitar esta ayuda, lo primero que debes de tener es mucha paciencia. Debes de ser consciente de que en el mejor de los casos vas a tardar entre 4 y 5 meses. Y como digo, es tener mejor de los casos. Por lo tanto, insisto, paciencia. 2. Todos los miembros de la unidad familiar deben tener DNI o NIE. Y es que uno de los requisitos para obtener el ingreso mínimo vital es que todos los miembros de la unidad de convivencia tengan DNI o NIE. Da igual la edad que tengan. Da igual que tenga tu hijo 5 meses u 8. Todos tienen que tener DNI. Eso sí, si has tramitado la ayuda, tranquilo, no pasa nada. Puedes adjuntar el DNI más tarde. Pero que sepas que sí o sí todos tienen que tener DNI. Así que cuanto antes haga el trámite, mejor. También, si eres extranjero o alguno de los miembros de tu unidad de convivencia es extranjero, que sepas que debe de tener sí o sí NIE. No vale con el pasaporte. Debe de obtener la numeración de España. Tres, si vives con tu pareja, eres pareja de hecho. Y es que una de las cosas que me encuentro a veces es gente que vive con su pareja, pero si pone a su pareja, pues se va a pasar de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no ponerla. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos vamos a la ley, nos dice que si tú llevas al menos dos años conviviendo con una persona y ninguno de los dos estáis casados pudiendo haber estado casados con un tercero, se considera que sois pareja de hecho. Por lo tanto, si vives con tu pareja, aunque no haya ningún papel de por medio, yo lo que te aconsejo es que lo pongas. Porque si no lo haces, lo más probable es que te deriven tu caso a asuntos sociales. Entonces, tengas que ir a asuntos sociales, los cuales van a hacer un poco de policía para averiguar si realmente con la persona que vives es tu pareja o no es tu pareja. Y si no la has puesto y ellos determinan que si lo es, al final se va a tener en cuenta, va a haber retrasos, quizás te la denieguen. Por lo tanto, si vives con tu pareja, ponlo. Otro caso muy diferente es que compartas pisos. Si este es tu caso, yo lo que te aconsejo es que quede claro en el contrato que tú lo que tienes alquilado es una habitación concreta. Y así evitarás problemas a la hora de que pueda considerar, como digo, seguridad social o asuntos sociales, que con la persona que convives es tu pareja. Cuatro, ¿es compatible con prácticamente todo? Una de las preguntas que más me encuentro es gente preguntándome que si el ingreso mínimo vital es compatible con una pensión no contributiva, con un subsidio, con una prestación por desempleo, con el trabajo... Es compatible con todo o con prácticamente todo. Lo único que evidentemente tienes que tener en cuenta es que si estás trabajando o que si estás cobrando un subsidio, esos ingresos se van a tener en cuenta. Y esto puede hacer que o te den menos ingreso mínimo vital o que no te lo concedan. Pero por los ingresos como tal, no porque trabajes o no porque cobres X subsidio o ayudas. ¿Vale? Entonces, compatibles son, solo que evidentemente esos ingresos se van a tener en cuenta para el cálculo de lo que te pertenece de ingreso mínimo vital. Cinco, debes de estar empadronado sí o sí en algún sitio. A veces hay gente que me dice que no está empadronada en ningún sitio y que sí puede echar el ingreso mínimo vital. La respuesta es que no. Debes de estar sí o sí empadronado en algún sitio. Y además, tu unidad de convivencia debes de llevar como poco seis meses siendo la misma. Es decir, que si convives con una pareja, convives con tu hijo o convives con cualquier familiar que se tiene en cuenta para el ingreso mínimo vital, pues debes de llevar como poco conviviendo con los mismos desde hace al menos seis meses. Así que ya digo, empadronado y seis meses sin modificaciones de tu unidad de convivencia. Y por último, seis, todos los miembros de la unidad de convivencia deben de presentar la renta. Y es que uno de los requisitos fundamentales para no perder el ingreso mínimo vital es presentar la declaración de la renta. Por lo tanto, si durante el ejercicio anterior, en este caso 2022, cobraste el ingreso mínimo vital, sí o sí debes de presentar la declaración de la renta. Si convives con hijos menores, no tienen que hacer ellos una declaración de la renta aparte, sino que pueden hacer declaración de la renta conjunta con tus hijos menores de edad. Si estos son mayores de edad, deben de hacer declaración de la renta de forma individual. La cuestión es que ya sea de forma individual o de manera conjunta, si te lo permite, ya digo, absolutamente todos padres e hijos o familiares que estén dentro de la unidad de convivencia deben de presentar declaración de la renta si no quieres perder esta ayuda. Y ya está. Estas son las seis cosas que te quería aclarar sobre el ingreso mínimo vital por si quedaba alguna duda con el vídeo anterior. Ya te digo, te animo a que le eches un vistazo al otro vídeo porque te explico bastantes más cosas sobre el ingreso mínimo vital. Y nada, como siempre, si te ha resultado interesante el vídeo, te agradecería que deje un me gusta, que lo compartas con cualquier persona que creas que le puede resultar de utilidad esta información. Déjame un comentario si tienes cualquier duda, contesto absolutamente todo. Y como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte todos los vídeos que subo diariamente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!